YERBA LUISA Aunque demora aproximadamente 30 días, la hierba luisa aporta aromas y sabores deliciosos al piso. EUCALIPTO Su singular y conocido aroma entrega un macerado compacto y exquisito en solo una semana. YERBA BUENA La hierba buena tiene aromas y sabores muy singulares que van excelentes con pisco en dos semanas. HOJAS DE NARANJO En aproximadamente 10 días, aportan aromas deliciosos que recuerdan a cítricos suaves y aromas del árbol de naranjo. A LTE YERBA BUENA